En el Caribe colombiano hay un complejo que le llaman los bailes cantados. ¿Qué quiere decir eso? Ese término lo cuñaron en Cuba, la musicología. Entonces un complejo es, por ejemplo, el complejo de la rumba en Cuba, donde se toca Yambú, Guahuancó y Columnia, o el complejo de la música vallenada. Entonces en el complejo de los bailes cantados no intervienen en un instrumento melódico. O sea, no hay gaitas, ni millos, ni clarinetes, no. Las melodías las hacen sobre todo las voces humanas, canto responsorial, pregunta-respuesta, palmas a tiempo y tambores, tambores membranófones, sobre todo, llamador y curulao, o alegre. O sea, una tocuma o una fricción que hay por ahí, o ahora, últimamente, Maracas. Y quien toca o recluta la tambora generalmente hace con los golpeadores los palos a tiempo, para no hacer esto. Pero eso es válido, ¿ok? Generalmente en el Buyerengue no se toca esto, ¿cierto? La cumbia soledinha grabó un número muy famoso que fue Josefa Matías, que, bueno, se lo atribuyó a Catalino Parra, ¿cierto? Yo le pedí este también en Bogotá. Y el Buyerengue que ellos tocaban era distinto, porque la cumbia soledinha le metió... Josefa Matías, si nosotros escuchamos este tipo de Buyerengue, es distinto del Buyerengue del río Magdalena, entonces, ellos, o de Bolívar, entonces, ellos allí, en el tambor, bueno, el tambor llamador siempre va haciendo llamador en el trinato, ¿cierto? Pero en la alegre va haciendo canteo, canteo, canteo esto. Y utilizan estos dedos así, y el fondeo, y el juego también del tambor, como si fuera un conductor de bus que va haciendo arriba, abajo, o sea, para buscarle la sonoridad, ¿no? Pero digamos que, básicamente, un golpe, podríamos hacer un... Un, dos, tres, y... Una base. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... ¡Gracias! ¡Gracias! y que es distinto el cuyerengue antes de este golpe, el canteo, ¿cierto? tiene que ver con la caja vallenata porque la caja vallenata también es como ese canteo viene probablemente de esos golpes hay que entrarle del tambor probablemente, ¿no? es una aproximación que hacemos en los bailes cantados hay otros estilos aparte de este que tocamos que fue, ¿qué? cuyerengue 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 el chalupa y el chalupa un poquito y el fandango está en 6 octavos, ¿cierto? que es muy parecido un poco al al chalupa fíjense que hay denominaciones pajarito chandés, fandango tienen afinidades que está en 6 octavos ¿Fandango de lengua? correcto, no fandango de banda de viento tipo perahera sino un pandango de lengua, de lengua, o sea, de pantango de canto. Entonces, por ejemplo, un pandango, ¿qué será? Mira, 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 mira. Entonces, bien, bien, está muy afinta, bien, a la puya del Atlántico, a Rimo Paparea, aunque son intelectuales, pero en seso-8, ¿sí? Mira. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Es la misma matriz del seso-8 del Mereje, ¿sí? Del, 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 del Mereje. Bim, 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 bim. Bueno, si lo tocamos más lento, nos salaría un chanté, ¿sí? No se ve nada, no se ve nada Entonces ahí vemos que hay géneros y estilos afines a la misma métrica Después lo que cambian son algunos golpes y la velocidad, el tiempo Pero son muy afines, entonces bueno, a algunos le llaman un nombre por allá, a otros por acá La afinación del llamador en la región esa es diferente También en el tamaño El tamaño es la mitad ¿Qué es lo que llaman de pecho? Este llamador es bastante alegre, es más característico del departamento del Atlántico Entonces los zahacinderos y los de Bolívar utilizan otro y da otro color, otra tímica Y bueno, cambia un poco la sonoridad Pero en fin, esto de la música tradicional en el Caribe colombiano A veces hay que mirarla sistematizadamente Porque a veces hablamos y que el ritmo no se quede Y resulta que son afines, son de la misma familia Pero hay que mirarlo así La noche es presidente, buena noche es completamente buena La noche es vivir, pero no llego en casa La tarde para ganar toda la avenida La tarde para ganar toda la avenida La tarde para ganar toda la avenida Que era el carabato de soledad Entonces si alguien toca eso ¿Qué diferencia hay? Entonces se va a la danza Porque el golpe es como parecido ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es más a tiempo, cierto? El Caracas Ah, sí Entonces ambos, Congo Y el Congo Grande Y la Soledad ¿Cómo era? Carabato y Congo Entonces son afines, son parecidos Entonces vamos a tocarlo Entonces, mencionemos Congo Una de las versiones de Congo Porque hay varios golpes de Congo Ah, ok Entonces una de las tantas versiones de Congo Que es muy parecido a lo que en Soledad Se llama carabato soledad Entonces va al tiempo Eso está en seso octavo ¡Aplausos! 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 En el cuarto, en el tercer tiempo, el segundo compad. Un, dos, tres, 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 un. O en el cuarto, en el tercer tiempo, en cada compad. O sea, queda claro, amigos, que hay afinidad entre estos estilos. que probablemente vengan desde el departamento de bolívar esta música vino del viejo esto esto de indígena no tiene nada esto es más negro que cualquier africano del liche de por allá carbón